Hola y ya estamos en otra parte en San Cristóbal, que es uno de acá Es uno de los miradores Por aquí en Cusco Y bueno, allá está la plaza de... ¿Dónde está? Por acá Allá está la plaza de armas A ver, enfocada Está bien bonito Hay muchas iglesias que te cobran la entrada Pero si entras a la hora de la misa no te la cobran Pero aparte de la hora de la misa sí te cobran la entrada Y por este lado, bueno, uno sigue subiendo Todo eso es subida, sube, sube, sube Y va un sitio que se llama Sacsayhuaman, algo así Que también tiene como... Un control mirador y tiene como unas rocas antiguas Como más o menos algo así No, se cayó No, se cayó Todavía sirve ¿Qué es lo que era Sacsayhuaman? Alcón satisfecho Alcón satisfecho El pro se la va a tomar, no Alcón satisfecho Es la fortaleza de Sacsayhuaman Es la fortaleza de Sacsayhuaman Que allá vamos a ir mañana a conocer Es muy bonito Les estoy en las montañas de Cusco Las cusqueñas están muy chéveres Y el parro se va a comer la cerveza Aquí está el mirador de San Cristóbal Llegas ya Chau chau Chau